Hace un tiempo el presidente Uribe le entregó tierras a desplazados por la violencia en el norte del valle, pero ahora ellos afrontan amenazas de las águilas negras y dos de los beneficiarios de la adjudicación ya fueron asesinados. Patricia Uribe. Cristina, la esperanza de recuperar la tierra que les había arrancado la violencia se convirtió en luto para algunas familias beneficiadas con esta titulación. Julio César, muy complacido en saludarlos, para entregarle a Odeli Soto Gávila. Así el 24 de diciembre de 2004 el presidente Álvaro Uribe le entregó a 20 familias igual número de títulos provisionales sobre tierras en Anserma, norte del valle. Sin embargo, la fundación Nuevo Amanecer, que agrupa víctimas del paramilitarismo en el valle, denunció que dos líderes campesinos que recibieron el título fueron asesinados por las águilas negras al servicio de narcotraficantes del norte del valle. Julio César Molina Grajales ya venía con unas amenazas y el 13 de mayo fue asesinado. El señor Odeli Soto desaparece de los predios de la Germania en el mes de noviembre del 2007. Según la fundación, el Incoder entregó las fincas la Germania, Indiana, el Edén y Túnez, 547 hectáreas de tierra para que cultivaran y vivieran allí. Sin embargo, asegura que esas fincas siguen en poder de los familiares del narcotraficante Albeiro Monsalve, capturado en los Estados Unidos y mano derecha de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño. ¿Por qué el presidente Uribe entregó unos terrenos sin estar legalmente distinguidos y exponer a unas familias allí a un riesgo altísimo como el que estamos viendo ahora? El Incoder le dijo a Noticias Uno que investigará por qué las familias que recibieron los títulos de propiedad no están en las fincas.